Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quienes habla su amigo y colega André Rojas Moncada y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal vamos a desarrollar una fórmula para resolver el reto 399 del perfil de Excel Bay de VJ Berma en la red social de LinkedIn que nos pide ordenar de manera alfabética el conteo o frecuencia de un conjunto de string que nos están devolviendo dentro o está en contenido, más bien, no nos están devolviendo, están contenidos dentro de un rango de celdas tal cual como tú lo estás viendo acá. Fíjate, vamos a tomar como ejemplo, como punto de partida, esta cadena de texto. Esta cadena de texto que va a tener únicamente tres alfabetos o va a contener tres letras. Tiene siete is, tiene seis us y tiene tres zetas. Tengo que devolver ordenado alfabéticamente, no por valor numérico sino alfabéticamente el conjunto de elementos únicos con su frecuencia a partir del string. Es decir, primero la letra i en el alfabeto, luego la letra u dentro del alfabeto o en el abecedario y por último la letra zeta. Lo mismo tengo que hacerlo para cada uno de estos string que yo tengo dentro de esta columna. ¿Cómo podemos nosotros hacerlo por pasos utilizando funciones dentro de Excel? Fíjate, paso número uno, vamos a ponerlo así, paso número uno, voy a copiarme con la brochita este formato, lo voy a borrar por aquí y lo primero es arrancar partiendo o diseccionando la cadena. Para ello voy a utilizar la función extrae. ¿Cómo opera la función extrae? Extrae caracteres del centro de una cadena. En el texto voy a tomar el string. Fíjate, primer argumento, tomo el string que yo quiero partir. En el segundo argumento, ubico las posiciones iniciales de cada una de las letras. Esto lo logro mediante el uso de la función secuencia por filas y la función largo de este string. Entonces, la función largo, ¿qué está haciendo? La función largo devuelve un número que va a contener el conteo, valga la redundancia, de todos los caracteres. Vamos a tener 16 elementos. Creo una secuencia por fila de 16 elementos que ubique las posiciones iniciales de cada uno de los caracteres. Listo. Y en cada una de las posiciones iniciales me voy a extraer un solo carácter. Como resultado, en la matriz de salida voy a obtener un array. Un array que va a contener cada una de las letras. Paso número dos. Tengo que hacer un agrupamiento. Recuerda que la función agrupar por es igualmente válida como si fuese una tabla dinámica. Pero ahora la tenemos como si fuese una función. En el primer argumento yo voy a calcular los valores únicos o al menos la función lo hace. Toma los valores únicos que yo le pase dentro del argumento llamado rowFields en donde yo pase el rango de desbordamiento. Fíjate, aquí lo estoy pasando. El rango de desbordamiento en donde la función agrupar por va a tomar una muestra. Una muestra de los valores únicos que aquí existen. Y posteriormente en la columna llamada valores voy a tomar la misma referencia para poder hacer un conteo. Entonces el conteo yo lo puedo hacer a través de la función contara. Recuerda que la función contara es una función que cuenta todas las celdas no vacías de un rango. Y como voy a agruparlo la función contara cuenta, cuenta, cuenta cuántas veces está el carácter de i, cuántas veces está el carácter de u y cuántas veces está el carácter de z. Sobre esta columna que le estoy pasando como valores. Ahora, en el siguiente argumento no necesito cabeceras. Fíjate, aquí dice Field Headers o Field Headers. No necesito cabeceras. En el siguiente argumento que se llama Total Dep o columna de totales y fila de totales tampoco voy a ocupar totales. Entonces tomo el valor de cero. Y por último, el ordenamiento como que tiene que ser de tipo ascendente sobre la columna de los alfabetos. Entonces básicamente voy a hacer el ordenamiento a partir de la única y primera y única columna que estoy pasando dentro del Row Fiels. Si quisiera hacer el ordenamiento de manera descendente, marco con el valor negativo y luego indico qué número de columna es. Necesito hacerlo de manera ascendente. Entonces coloco el signo de más, pero como se omite el signo de más, pues prácticamente no se coloca. Y coloco el índice de la columna de la primera y única columna que estoy pasando dentro del campo de filas. Fíjate ahora, lo que estoy haciendo o obteniendo como resultado es una matriz de dos columnas. Una matriz que va a contener los valores únicos del campo Row Fiels, que lo pasé aquí dentro de este argumento. El campo Row Fiels, que sería el primer parámetro. Este es el de conteo, que sería el mismo, pero ocupa también el de conteo, que sería el mismo rango. Pero estoy obteniendo los valores únicos de este argumento o de este parámetro, que va a contener toda la matriz. Y el frente, o seguidamente al frente, voy a obtener la frecuencia. En este punto tengo 7, 6 y 3, que serían básicamente 7, 6 y 3, que serían los componentes de cada uno de los caracteres únicos. Vamos a colocar aquí frecuencia, le voy a colocar un color. Esta cabecera no se tiene contemplada, básicamente es la frecuencia. Ahora, hay dos maneras de hacer esta unión. Fíjate que la respuesta me la están pidiendo en una matriz de salida, o al menos no en una matriz, en un string que compone una matriz de salida. La matriz va a dividir cada elemento por una coma. Entonces, el primer elemento va a ser I, el valor de la letra, luego dos puntos y el valor de 7. Ahí lo tenemos. El segundo elemento, vamos a tenerlo literalmente con la segunda letra y la unión con el valor numérico. Y el tercer elemento, sería prácticamente la tercera letra con la unión de estos caracteres. ¿Cómo podemos nosotros hacer esto? Lo primero es recuperar la columna número 1 y la columna número 2. Yo lo puedo hacer con la función elegir columna. Recupero la columna número 1 de esta matriz o rango de desbordamiento. Recupero la segunda columna de esta matriz o rango de desbordamiento. Posteriormente, las concateno con el símbolo de dos puntos y luego la paso dentro de la función matriz a texto para obtener, a partir de esa matriz, que va a estar contenida dentro de una sola fila, va a estar contenida, por ejemplo, en tres filas en una sola columna, la concatenación de la letra con la frecuencia o con el conteo, la letra con el conteo y la letra con el conteo. Pero, fíjate, yo lo puedo hacer a partir de una sola función adicional. Paso número 3. Me lo voy a copiar aquí. El mismo valor con la brochita, el formato, lo voy a pegar acá y voy a utilizar a la función llamada unir cadenas. ¿Qué hace la función unir cadenas? La función unir cadenas, como su nombre lo dice, me permite unir un conjunto de elementos que se encuentren dentro de una matriz a partir de un delimitador. En el primer argumento llamado delimitador voy a colocar el dos puntos. Entonces, seguidamente, en el segundo argumento, le voy a indicar con el valor de verdadero que ignore todas las celdas vacías. Yo también puedo colocar, en vez de un verdadero, el valor de 1. Y, posteriormente, en el texto número 1, voy a pasar el array que está arrojando la función agrupar por. Fíjate lo que obtengo como resultado. Obtengo una matriz de salida que va a contener i2.7, 2.su, 2.6, 2.z, 2.3. Entonces, no es el resultado que me están pidiendo. Pero yo lo que sí puedo hacer dentro de la función unir cadenas es decirle, por cada fila que encuentre, fíjate que la función unir cadenas está utilizando un solo delimitador. Entonces, yo le estoy diciendo que cualquier valor que encuentre en cambio de columna o bien en cambio de fila, esto es un cambio de columna de esta celda a esta otra celda, es un cambio de columna. Pero de esta celda a esta otra celda es un cambio de fila. Entonces, yo le puedo indicar a la función unir cadenas que, cuando encuentre un cambio de columna, voy a abrir aquí con unas llaves y, posteriormente, vengo y cierro con unas llaves. Cuando encuentre el primer cambio, que sea por columna, se va a dar desde la letra hacia el número, me haga una unión de cadenas con el dos puntos. Y, cuando encuentre un cambio de filas, lo haga con una coma y un espacio. Y, luego, voy a obtener dos caracteres dentro de un array. Este sería el carácter número uno, que sería el de unión. Una coma y un espacio. Y lo voy a obtener dentro de una matriz que va a contener dos elementos. La matriz la estoy devolviendo con las llaves. Fíjate, aquí tengo una matriz con las llaves. Elemento número uno en cambio de columna y elemento en cambio de fila, que lo estoy colocando con el punto y coma. Quiero que coloques la coma y un espacio. Fíjate ahora, si evalúo con Enter, estoy obteniendo la respuesta correcta. ¿Cómo carajo se ve esto dentro de una función? Vamos a hacer esto un poquito dentro de una fórmula que tenga todas las funciones anidadas. Vamos a ocupar cuatro líneas para unir cada uno de los pasos de una manera bastante cómoda. Y lo primero es comenzar un mapa recorriendo cada una de estas celdas. Obviamente la función mapa va a ser un recorrido y va a recuperar en cada uno de los primeros parámetros de esta función lambda interna el valor de string que está recorriendo la función mapa. La función mapa va a ir recorriendo elemento por elemento o va a ir iterando elemento por elemento y lo voy colocando dentro de un parámetro llamado string o un parámetro llamado s, el lambda interno. En el cálculo de esta función lambda voy a crear una función led y posteriormente en esta función led voy a empezar a crear nombres. Lo primero que yo necesito hacer es crear la matriz. Necesito ubicarla dos veces, esta primera matriz del paso número uno. Esto lo logro con la función extrae, posteriormente paso en el primer argumento el string que quiero partir y luego creo una secuencia con la función largo del string extrayendo un solo carácter. La función extrae hace exactamente eso. Devuelve mediante una matriz, un rango de desbordamiento o un array con los caracteres únicos dentro del array, con cada uno de los valores dentro del array, lo está devolviendo como resultado de la aplicación de la función extrae y la función secuencia. En el siguiente paso que es el paso número dos, pues obviamente es hacer una agrupación. La voy a almacenar dentro del nombre llamado a y posteriormente aplico la función agrupar por, en donde en el campo de filas, pues básicamente voy a tomar la misma matriz m, m, luego coloco la función de conteo, que sería la función contará, coloco el valor de cero para no colocar campo cabeceras, un campo de cabeceras ni tampoco unos totales y hago un ordenamiento por el primer elemento único, primer y único elemento de esta matriz de salida. Ahí lo tengo con la función agrupar por y en el cálculo total, básicamente lo que voy a hacer es ocupar a la función unir cadenas, dice que dividir textos, unir cadenas, esta función unir cadenas, en donde en el delimitador voy a crear una matriz con unas llaves que coloque en el primer valor, vamos a poner en este punto dos, el carácter de dos puntos, luego coloco cambio de fila y coloco una coma, un espacio, vengo y cierro y listo. Ya tengo el delimitador listo, que sería un array, esto así es como se escribe un array dentro de una fórmula, se escribe con unas llaves, el elemento número uno es el dos puntos y el elemento número dos, el cambio por filas, cuando lo detecte el cambio por filas, entonces coloque una coma y un espacio. ¿Qué voy a ignorar? Las celdas vacías, del mismo modo con el valor de uno y voy a recorrer la función de agrupamiento, cierro la función unir cadenas, cierro la función LED, lambda y mapa, evalúo con enter y obtengo el resultado. Esto que estoy obteniendo acá, vamos a ver si es correcto, vamos a colocar este conjunto de valores, es igual a este otro conjunto de valores y posteriormente evalúo con F9 y obtengo un valor de verdadero. Lo cierro con una función de reducción y, y vengo y coloco por acá enter y me está arrojando el valor de true. Si esto es un valor de true, entonces coma está bien, vamos a poner así, está bien, punto, cerramos y si no lo está, pues entonces no lo está. Vamos a poner no lo está y colocamos una tilde. Cerramos, cerramos, evaluamos con enter y está ok o está bien. Una fórmula que vimos por pasos a partir de una desagregación con la función extrae, posteriormente un agrupamiento y seguidamente una unión, que me permite a mí tomar el cambio de fila y partirlo en una coma y un espacio para posteriormente anexar en el cambio de columna los dos caracteres con un carácter de dos puntos, tal cual como tú lo estás viendo aquí. Listo, el truco de este videotutorial es ahorrar dos funciones, elegir columna para no elegir la columna número uno ni elegir la columna número dos de la frecuencia, sino utilizar a la función unir cadenas, tal cual como nosotros lo vimos acá, lo vimos acá, perdón, para especificar una matriz de valores que me permita por filas identificar el primer cambio de columna que se está dando con dos puntos y en el cambio de fila especificar una coma y un espacio para ir reventando los caracteres y posteriormente uniéndolos a partir de una concatenación con la función unir cadenas, básicamente se hace esto. Espero que el tutorial les haya gustado a todos ustedes amigos, espero que este videotutorial pueda ser de mucho provecho para todos ustedes, como digo siempre, nos vemos en el siguiente videotutorial. Mi nombre es Andrés y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y chao.